Buenas tardes y bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradece su asistencia y les da la bienvenida a este conversatorio de la estrategia al proyecto, gestionando cambios en forma transversal en las organizaciones. En esta oportunidad nos acompaña la profesora Rosa Osorio Morales, MBA Loyola College in Maryland, magíster en gestión de personas y organizaciones de la Universidad Alberto Hurtado y directora académica del Diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional. Estos encuentros virtuales que se realizan en la unidad de UEjecutivos nos permiten conocer con más detalle de estos temas de interés en el ámbito profesional, donde tendrán la oportunidad de interactuar directamente con los relatores. La charla de hoy se enmarca en el Diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional que inicia su segunda versión el próximo 25 de julio de este 2023 en modalidad online. El encuentro está siendo grabado y se les enviará sus correos los próximos días. Muchas gracias y que disfruten de esta interesante conversación. Muchas gracias Romy. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. Todavía es tarde porque veo que todavía hay algo de luz afuera. Cuando empieza a oscurecerse ya empiezo a decir buenas noches, pero todavía estamos en las buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas. También en este espacio tan de conversación, ¿cierto? Donde vamos a tocar temas que son bastante interesantes, siempre en el marco de este Diplomado. Quiero recordarles o quiero contarles también de que hay un chat, hay un chat ahí abierto, y yo voy a estar permanentemente mirando ese chat. Igual, Romy, por cualquier cosa, si a mí se me, o Carolina, si a mí no hay una pregunta que salió muy rápido, porque a veces el chat se mueve bastante rápido, que otras veces no tanto, me pueden interrumpir para decir, oye, hay una pregunta que todavía no está siendo atendida. Les quiero pedir a todos y todas que se sientan en la más amplia libertad de preguntar, el que no pregunta, no aprende. Entonces, hay que preguntar, hay que preguntar, no hay pregunta que sea tonta, no hay una pregunta que sea obvia, que no me da vergüenza preguntar, o quiero hacer un comentario, por favor, háganlo. Eso es lo más interesante, ahí es donde aprendemos. Ahí se produce el aprendizaje. Bueno, este conversatorio, que es tremendamente relevante, fíjense que parte del por qué surgió esta conversación, que hemos estado trayendo algunas personas, en la conversación anterior trajimos a alguien de Caja de los Andes, que nos estuvo hablando de las aplicaciones prácticas de la gestión del cambio. Ella era una consultora interna, y al ser una consultora interna, digo, contratada por la empresa, nos dio una visión muy interesante, que de repente nosotros, los consultores y consultoras, como es nuestro invitado, que también es un consultor, es una mirada distinta, porque es desde dentro del negocio. Y ahí empezó a gestarse una idea, en la conversación anterior, que dijimos, ella habló mucho de que una de las ventajas de tener un consultor interno en la organización de gestión del cambio, tenía que ver principalmente con el acercamiento con la estrategia del negocio, de que el consultor interno, el empleado, el empleado, el trabajador que está contratado, no así consultores externos como nosotros, conoce la estrategia. Y eso empezó a resonar un poquito en la cabeza, y dijimos, la estrategia, ¿cómo podemos traer a alguien que nos pueda hablar del tema estratégico en los proyectos, que conecte el tema de la estrategia, por un lado, y por otro lado, que conecte el tema de los proyectos? No siempre un proyecto, no siempre la estrategia está apalancada, o se apalanca, mejor dicho, en proyectos, y al revés también. Entonces, bueno, aquí hay un mundo, y Andrés, que es nuestro invitado, dijo, hablemos de proyectos y programas, y cómo se conecta con la estrategia del negocio, y dijimos, ya, esta es la conversación, está dada. Así que, por lo mismo, les quiero presentar a Andrés, Andrés Saneta. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Gracias. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos en esta tarde. Andrés Saneta Bravo, les quiero contar quién es, aquí tengo su currículum, un currículum bastante amplio. Él es ingeniero comercial de la Universidad de la Frontera, es Master en Project Management de la Universidad de Sydney, ahí también estudio mi hermano, pero estudio otra cosa, preciosa universidad, tuve el gusto de conocerla. Gracias. Sí, es preciosa, es como Howard, es como que estuviera Howard. Tiene zonas que parece como fuera de Happy Potter. Tal cual. ¿Cierto? Es como entrar en un mundo mágico, muy entretenido. Es máster en innovación también de la PUC, de la Universidad Católica. Ha liderado iniciativas de cambio, obviamente, en el ámbito de soluciones tecnológicas, así que es crewmaster y tiene una serie de certificaciones, que eran muchas, así que no las voy a leer todas, pero sí contarles que tiene 10 años de experiencia profesional liderando proyectos y dirigiendo proyectos de gestión de cambio, asociados a nivel organizacional. Ha tenido distintas funciones dentro del negocio y eso lo hace muy interesante como invitado. Ha sido director de proyecto, ha sido Product Owner, ha sido Project Manager, ha sido Consultor Estratégico y bueno, en la actualidad es Project Director de ChangeLab. Así que más adelante nos va a contar que el nombre es súper sexy, el de la empresa de ChangeLab. Y bueno, contarles que él está a cargo de la cartera de proyectos más complejas que lleva la empresa. En lo personal, Andrés Casado nos estaba contando antes de partir que tiene a Isabela de dos años y que viene Antonella en camino, va a ser papá por segunda vez, Isabela y Antonella. Eso es como para que lo conozcan un poquitito más. Así que bueno, con esa introducción y con nuestro tremendo invitado, quiero partir preguntándote, Andrés, que nos cuente muy brevemente ¿Qué es lo que es The ChangeLab? ¿De qué se trata de ChangeLab? ¿A qué se dedican ustedes ahí? Sí, perfecto. Bueno, gracias primero que todo por la invitación. Muy contento de estar acá y a conversar de lo que hacemos, de la estrategia, de los proyectos, la gestión del cambio, temas que nos apasionan en The ChangeLab. Y bueno, dicho eso, The ChangeLab es una consultora que se enfoca principalmente en la transformación organizacional. Ese es nuestro propósito, ayudar a la transformación. Y dentro de ese contexto tenemos distintos servicios. Yo particularmente veo el área de consultoría y también tenemos un área de formación. Y en esa estructura formación se enfoca 100% en lo que es gestión del cambio. Tenemos una certificación en gestión del cambio, hay programas de alineamiento, hay una serie ahí de elementos más bien formativos que vienen desde las raíces de gestión del cambio. Y en la consultoría es un poco más amplio. Ahí tenemos obviamente el servicio de gestión del cambio que busca acompañar alguna iniciativa. Ahí vamos a conversar más adelante probablemente de qué iniciativa. Y tenemos otros servicios que complementan la transformación, como gestión de portafolios, gestión de proyectos, mejora de procesos. Son al final servicios que hemos visto que tienen que integrarse para poder lograr este propósito de la transformación. O sea que básicamente The ChangeLab se encarga de apoyar procesos transformacionales con una serie de servicios ahí que vamos diseñando. Bueno, súper bien el nombre puesto entonces, porque es como una especie de laboratorio del cambio, ¿no? Me pareció súper interesante. Ahí estamos saludando en el chat a algunos que están haciendo su saludo particular. Fabricio, Aníbal creo también, por ahí están mandando información. Y saludando. Bueno, oye, aquí agrandé mucho mi pauta de entrevista, porque te tengo una pauta de entrevista, porque te quiero sacar el jugo, Andrés. Vamos. Muy bien, me gusta la actitud. Vultame un poco, ¿cuáles son los distintos enfoques que hay para hacer un abordaje en un proyecto de gestión del cambio? Cuéntanos un poquitito de eso. Sí, bueno, los enfoques que hemos ido diseñando en la medida que hemos tenido experiencia con distintas industrias, organizaciones, culturas, nacen principalmente de esta combinación de cuál es la necesidad que tiene el cliente, cuál es su contexto. Las culturas son muy distintas de una empresa a otra. Y a partir de eso es cuando uno empieza a pensar en los enfoques, cuáles son los enfoques de la gestión del cambio. Vamos a hablar de la gestión del cambio, no de otra disciplina. Y básicamente, la diferencia que haría yo es que hay una gestión del cambio que es muy estratégica, que es cuando parten las conversaciones ya de la estrategia de un negocio. Ahí arriba, de top down, qué es lo que hay que hacer. En el Olimpo, ahí, de las organizaciones. Y ahí el enfoque, principalmente, como lo organizamos nosotros, como les contaba, formación tiene un servicio que es programa de alineamiento. Entonces, el enfoque, cuando está muy arriba, básicamente es alinear a estas personas. Es el enfoque de alinearlos en torno a elementos estratégicos que son abstractos, son difíciles. Por ejemplo, cuál es la visión de lo que queremos cambiar, cuál es el propósito, por qué estamos haciendo esto, cuáles son los criterios de éxito. Es decir, cuándo vamos a decir que fuimos exitosos en este cambio. Tiene que ver eso con medición. O sea, hay una conversación ahí sobre todos estos elementos que, en la práctica, son muy abstractos y difíciles como de consensuar. Entonces, ahí el enfoque y la técnica es, básicamente, facilitar o usar herramientas para que se pongan de acuerdo en torno a estas dimensiones. Así que eso sería como un gran enfoque que es el estratégico. Hay una cita en inglés que dice, Do the right project. Haz el proyecto correcto. Y otra que dice, do the project right. Haz el proyecto de forma correcta. Do the right project tiene que ver con los estratégicos, que es poder elegir los proyectos correctos que hay que hacer. Entonces, ese es un enfoque estratégico, de que estas personas puedan ponerse de acuerdo en estas dimensiones para poder seleccionar los proyectos correctos y no hagan malas inversiones. Y aguas más abajo, el otro enfoque es más bien táctico, que tiene que ver con do the project right. Haz el proyecto de forma correcta. Y ahí es donde entran ya los equipos de proyecto. La gestión del cambio apoya al proyecto de base, pero ya la conversación no tiene que ver con el alineamiento. de los líderes. Tiene que ver, por ejemplo, con robustecer al equipo de proyecto. Tiene que ver con la gestión del cambio más tradicional, que es con las comunicaciones, la transferencia de conocimiento, la gestión de stakeholders. O sea, cambia... Formación, ¿cierto? Formación, claro, sí, formación. Va cambiando desde lo muy estratégico a lo más táctico, pero en resumen la gestión del cambio está ahí al servicio. Está al servicio de la transformación según el contexto y las necesidades que tenga la empresa. Oye, Andrés, una de las cosas que a mí me ha ocurrido, y tengo un caso emblemático, pero como siempre, uno puede decir el milagro, pero no el santo. Así que voy a decir el milagro. Me acuerdo de haber estado en una empresa muy grande, tecnológica, con todo el área tecnológica, una empresa que hace varios años atrás que decía nosotros somos líderes y somos... Entonces, el gerente de TI, que era, créeme, uno de los más altos, digamos, porque, insisto, estaba en un lugar muy estratégico, lo TI, todo lo que era tecnología, la información, en esta organización. Y me decía, bueno, hagamos, entonces, quiero rápidamente que vayamos y hagamos los talleres. Yo le decía, pero, ¿y cómo está tu equipo? No, por supuesto que estamos alineados, pues si tengo al gerente de seguridad, que era de Transbank, está en mi equipo, y tengo este otro que también está en mi equipo. Y me decía, me dije, ¿y qué te parece que hagamos una sesión? Porque uno ya, algunas cosas como que las huele. Cuando estás convencido de tu equipo, tu equipo allá en el Olimpo está súper alineado, no es malo pasar la prueba y la hablamos con una. Y dije, ¿qué te parece que hagamos un tallercito? O una cosa, disayunemos, mira, no va a ser más de una hora. Tuvimos seis horas, porque era como partimos, usamos algunas herramientas como para demostrar y qué tan alineados estaban en función de va, 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 va. Y resulta que el alimento no era tal. Entonces, esto que a veces, que estás mencionando tú, que suena como súper obvio, y a veces los gerentes generales o los gerentes de área están ultra convencidos de que tienen su primera línea sumamente alineada, a veces no están. Así que, y si eso no chorrea bien de arriba hacia abajo en estas cosas que tú estás comentando, que es lo estratégico, y la muerte crónica es una muerte anunciada, porque la cosa va a ser agua más abajo, va a ser agua, literalmente. Claro, efectivamente. Es muy común que se hable del trabajo en silo, y eso viene de los líderes de las áreas, líderes funcionales. Entonces, yo creo que generalmente una organización va a estar desalineada en los líderes. La probabilidad es muy alta de que estén desalineados. Y si no partes por ahí, como tú decías, probablemente el proyecto va a fracasar, porque al final del día tienen que tomar decisiones estas personas, tienen que asignar recursos de sus áreas. Entonces, si parten desalineados, es poco probable que el proyecto prospere. Así es. Así que se tiene como un primer enfoque, volviendo a la pregunta, un primer enfoque a considerar qué tan alineados están los líderes, desde el gerente general, gerente de área, etcétera. Sí, a veces te toca, como en este caso que yo te comentaba, que en qué, al otro que había que alineados, al gerente general. El gerente general decía, pero sí, pero es lo que se hace siempre. No lo veía como un proyecto de cambio. Entonces, fue muy emblemático. Es interesante. Y desde el punto de vista de la gestión del cambio, cómo se relaciona la gestión del cambio con los procesos más estratégicos. ¿Cómo dirías tú que se da esa relación? Bueno, la gestión del cambio siempre va a estar al servicio de algo. La gestión del cambio por sí sola no podría vivir. Así que vamos a hacer gestión del cambio. No tiene que haber algo. Entonces, en el contexto muy estratégico, se pueden dar distintas combinaciones. En la práctica, temas estratégicos que se integran a gestión del cambio son proyectos de transformación cultural. Son proyectos muy estratégicos, de muy largo plazo. O sea, la gestión del cambio tiene que decir, a nivel estratégico, como lo mismo. ¿Cuál es la visión de este cambio? ¿Cuál es el propósito de cambiar la cultura? Etcétera. Y en esa línea, en la medida que uno va avanzando y va bajando esto, la gestión del cambio tiene que ir adaptándose. Tiene que ir adaptándose de lo estratégico a lo táctico. Y como te comentaba, ahí el líder de gestión del cambio tiene que saber integrarse muy bien al momento en el que está. Por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando con una empresa que está evaluando su modelo de negocio. Entonces, ellos hicieron un trabajo con otra consultora que les hizo ahí en el lienzo, el Business Model Canvas, también conocido ahí como ese lienzo, de este debe ser su modelo de negocio futuro. Pero eso es una declaración estratégica. De por sí, de tener ese lienzo, la empresa no cambió. Entonces, ahí nos llamaron para hacer gestión del cambio a eso, por evaluar a los impactos. Porque si tú cambias el modelo de negocio, estás cambiando la estrategia. Estás cambiando, no sé, puede ser tu segmento de clientes, cómo te relacionas con tus clientes, o ciertas actividades claves. Van a haber impactos. Entonces, ahí la gestión del cambio entra a evaluar esos impactos, por ejemplo. ¿Quiénes son todos los actores involucrados? ¿Quiénes son los que apoyan ese cambio? ¿Quiénes son los que no lo apoyan? Alineamiento. Entonces, ahí se empiezan a impulsar distintos ejes. Yo diría que lo primero, como para la audiencia, hay un mensaje que debían llevarse. Lo primero, en un proyecto independiente, si ya está a nivel estratégico, como el modelo de negocio, o está en un nivel más táctico, como es implementar un ERP, por ejemplo. Es un diagnóstico. Es un diagnóstico de la situación. Ahí, cada consultor tendrá sus modelos. Pero es diagnosticar en las dimensiones que tenga el modelo. O sea, por ejemplo, el alineamiento de los líderes, el tema cultural, los stakeholders y su resistencia. Bueno, hay distintas dimensiones que se podrían explorar. Por cierto. Y fíjate que el diagnóstico muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando me ha tocado también trabajar en esto, me pasa que, no, no, estamos cansados de diagnóstico. Por favor, no más diagnóstico. Pero, ¿diagnóstico de qué? Entonces, nos he hecho a preguntar, ¿pero de qué tienes diagnóstico? No, estoy cultura, que ya, y siempre me dejan en los diagnósticos. Entonces, desde ahí, bueno, sí, hay un agotamiento por los diagnósticos, pero la gestión del cambio, el diagnóstico tiene una mirada un poquito distinta. Y, claro, tenemos que diagnosticar tanto los elementos que están asociados al proyecto, desde el punto de vista técnico, pero también tenemos que diagnosticar elementos blandos. Yo digo súper así, porque son los más duros. A mí algunos saben que yo digo, blandos, siempre hago así con los demás. Pero son las cosas más duras, al final de cuentas. Y son diagnósticos a veces distintos, como por ejemplo, la análisis de los stakeholders, que para un cambio, para llegar del estado actual al estado futuro, si no tienes bien identificados a tus stakeholders, te va a ir mal. O sea, la probabilidad que o que demores mucho, o que te salga más caro, o que te tengas que dar 20.000 vuestretas. Y nos gusta, y no todos hemos visto casos de proyectos de gestión del cambio que terminan en nada. Después de una vuelta larga y de muchos recursos económicos, se termina abortando. Y eso es carísimo. No solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista anímico. La próxima vez que esa organización quiera hacer una iniciativa de cambio, para que bailen de estado, o hacer algo, porque la gente deja de creer en la capacidad. Y eso es complicadísimo. Efectivamente, en nuestra metodología, ahí les puedo mostrar después algunos esquemas que tengo para que se vea de forma más gráfica. Nosotros trabajamos por procesos. El primer proceso le llamamos el desarrollo de la estrategia para la gestión de stakeholders. Entonces, como un proceso, tiene actividades, tiene tareas, tiene entregables. Y dentro, y el entregable que genera eso es el informe de diagnóstico para la gestión de stakeholders. ¿Y por qué es así la gestión del cambio? ¿Por qué es ese proceso? ¿Y por qué es ese entregable? Es porque la gestión del cambio es eso. Es la parte blanda, como tú decías, es la parte adaptativa de un proyecto. Ya sea un proyecto aguas arriba, muy en la estrategia, o ya a nivel más táctico, pero es mirar a las personas. Entonces, lo que hay que diagnosticar es todas esas dimensiones de las personas. Y por eso le llamamos desarrollar la estrategia para la gestión de stakeholders, que involucran dimensiones, dimensiones con las que uno mira ahí a los distintos actores. Y luego de eso, eso es lo que hemos aprendido en los años que llevamos trabajando, eso te da las luces de los planes. Eso te permite planificar la gestión del cambio. Pasa algunas veces que los clientes, en nuestro caso, que somos una consultora, ven la gestión del cambio como comunicación e información. Entonces, no necesitan diagnóstico. Ellos tienen ahí necesidades de sacar comunicados, hacer un pendón. lo asocian más como a servicios de agencia, una agencia de comunicaciones. Y no ven la parte estratégica. Está bien, puede ser que tengan ese entendimiento y eso les funcione. Pero en estricto rigor, la gestión del cambio dice partir de esa mirada de las personas para ver los impactos, resistencia, las pérdidas de poder que se pueden dar. Hay todo un tema político y social ahí detrás que hay que ir en el cambio. para que se adopte el cambio. Y también, ya en gente con más experiencia, consultores con más experiencia, uno debiese tener también una opinión crítica con el cliente o con el cliente general, sea quien sea y que te sea el encargo de qué tan beneficioso es el proyecto. Y aquí me refiero con eso, en la gestión del cambio que nosotros hacemos también incorpora el análisis de los beneficios. Es decir, tú quieres hacer este cambio que es una inversión porque todo proyecto hay una inversión detrás, ¿cuáles son los beneficios que te va a entregar? También profundizamos en eso en algunas etapas cuando el cliente lo permite. Porque hay otros que dicen no, esto es mandatorio y no hay nada que hacer, llegó el mandato fuera de Chile, así que no tiene sentido. Pero si no es así el caso y la empresa quiere cuidar sus recursos, analizar los beneficios de un proyecto es súper valioso. Esa es otra disciplina la gestión de beneficios, pero nosotros la incorporamos con algunos matices dentro de los procesos de gestión del cambio. Mira qué interesante. Primera vez que lo escucho así como desde esa perspectiva. Bien, Andrés, cuéntanos cómo conecto en la concreta desde el lineamiento estratégico hasta el proyecto. ¿Cómo llego de un lado a otro? ¿Cómo lo hago? No, perfecto. Buena pregunta. Ahí hay un gran desafío que no sé si la audiencia le ha pasado a los que trabajan en proyectos que llega una idea de implementar una tecnología por ejemplo y llega un área de marketing y un área de recursos humanos y hay que implementar el nuevo sistema. Ahí hay una desconexión. Tengo una lámina que creo que podría ayudar para explicar este fenómeno. Vamos a verla. Seguro que todos van a querer verla. Un segundo aquí para proyectarla. Claro que sí. Mientras tanto les recuerdo a nuestros que nos están escuchando acá aprovechen, tienen el chat. Aquí hay un grupo interesante de personas. Yo a veces miro, también estoy muy interesada en lo que nos está contando Andrés. Hagan preguntas, siéntanse con la libertad de preguntar o de comentar. Yo feliz de la vida de ir haciendo comentarios. ¿Se está viendo mi pantalla? Se está viendo perfecto. Ya supe. Este modelo que tenemos acá lo hemos ido diseñando a partir de literatura. No es que eso no ocurrió de cero. Hay ciertas metodologías en el ámbito de la gestión de programas y proyectos que abordan esquemas como este. Nosotros lo hemos ido depurando a nuestra cultura. Pero el modelo en general es transversal para cualquier país. Acá lo que estamos mostrando es cuál es el macro proceso de una organización para transformarse. Voy a explicar brevemente para que podamos conversar sobre esto. Aquí a la izquierda tenemos los ámbitos estratégicos de un negocio. Ahí las conversaciones y las definiciones están en torno a las dimensiones como el propósito de la organización, la misión, la visión, los valores. Definiciones abstractas que por sí solos no son accionables. Solamente nos dan ahí una dirección. Y una inspiración también. Una inspiración, Una planificación inspiracional que nos da un norte y también nos indica cierto alineamiento de cómo vamos a tomar las decisiones en base a los valores y principios principalmente. Y en la medida que recorremos este modelo hacia la derecha ya se empiezan a generar elementos de definiciones cada vez más tangibles. por ejemplo se empiezan a definir los objetivos corporativos que esas son las conversaciones estratégicas. A partir de eso hay por haber objetivos de todo tipo, objetivos de venta, de marketing, de tecnológico. Acá tendrás un modelo para armar la estrategia pero lo que sí se define son objetivos. Y después la estrategia corporativa ¿qué es la estrategia corporativa? Es cómo yo alcanzo esos objetivos. Básicamente es cómo voy a alcanzar esos objetivos propuestos. Eso es definir una estrategia al final del día. El camino para alcanzar mi objetivo. Seguimos en un ámbito todavía muy estratégico objetivos corporativos estrategias corporativas son grandes lineamientos pero en algún punto empiezan a aparecer las iniciativas estratégicas que tienen que ver con hacerse estas preguntas. Ok, ya tenemos objetivos corporativos tenemos esta declaración inspiracional del propósito la misión la visión los valores cómo nos vamos a comportar nuestros principios tenemos una definición del camino que vamos a seguir en la estrategia qué es lo que hay que hacer ahora cuáles son las ideas que tenemos para alcanzar eso por ejemplo si queremos ser una empresa innovadora que sería una estrategia para alcanzar algo pero qué voy a hacer iniciativa voy a implementar un área de innovación eso sería una iniciativa voy a hacer una alianza con otra empresa iniciativa voy a fusionarme con una empresa que tiene capacidad de innovación pueden haber distintas iniciativas estratégicas que permiten implementar esa estrategia pero hasta ahora no se ha hecho nada son todavía declaraciones son listas no se ha invertido al medio de esto aparecen algo que llamamos programas y proyectos lo voy a dejar pausado por ahora y voy a ir a la otra esquina ya business as usual son las operaciones de una empresa y por operaciones nos referimos a un área de finanzas de marketing todas las áreas que trabajan en el día a día generalmente en rutinas no son proyectos son rutinas de trabajo tenemos también hay áreas de venta esos trabajos son más o menos estandarizados es decir no es trabajo de proyecto esa es como la definición más simple no es trabajo de proyecto generalmente lo que ocurre en Chile en Latinoamérica es que la estrategia pasa directamente a un área operacional eso es lo que te comentaba llegó el proyecto del ERP de SAP y se le encarga a algún área bajo algún criterio ya recursos humanos tiene que tomar el ERP porque tiene que completar ciertas bases de datos y se apoya en el resto en finanzas y todos los recursos para ese proyecto o la mayoría vienen de las áreas funcionales lo único que se paga aparte es el proveedor tecnológico si es que fuera un proyecto tecnológico pero no hay un project manager no hay gente entrenada en proyectos la decisión de inversión fue más bien algo político no hubieron criterios de selección pasó bastante rápido a un área operacional que no está entrenada para hacer proyectos y tampoco tiene el tiempo para hacer proyectos porque ellos tienen sus tareas del día a día en qué momento van a hacer un proyecto además se generan otros problemas como cuáles son los incentivos de hacer un proyecto muchas veces no están atados los incentivos al proyecto que llegó porque como su trabajo no es proyectos esto parece de repente no hay un sistema no hay un diseño organizacional que apoye eso bueno tiene un montón de problemas y esos proyectos realmente se atrasan se les recorta el alcance y no cumplen los beneficios y si los cumplen los sobrecostos fueron altísimos después de muchos años lo que está en medio son disciplinas que en países más desarrollados lo tienen muy incorporado que es la gestión de portafolio de programa y de proyecto que son disciplinas por sí solas como la gestión del cambio hay roles como el gestor de portafolio ese rol probablemente es algún gerente de muy alto cargo porque es muy estratégico y tiene que ver con la selección con do the right project de poder elegir ahí bajo alguna evaluación costo-beneficio estos son los proyectos que priorizamos y los que vamos a invertir y tomar esa decisión de inversión hay que implementar los proyectos y ahí es donde entra el mundo de programas y proyectos programas es una agrupación de proyectos pero son proyectos al final del día la única distinción es que tienen dependencia entre ellos pero es la ejecución de proyectos entonces ¿cómo se ve eso hoy día en algunas empresas? cuando crean células o crean gerencias de proyectos la gerencia de proyectos que se organiza por células y va a sacar ciertas tecnologías ellos son áreas de proyectos ellos no están viendo el día a día no tienen que responderle a un cliente no tienen que ir a vender no tienen que hacer el reporte de finanzas su objetivo es sacar el proyecto con el alcance con el costo dado y con el plazo para que entregue los beneficios propuestos a las áreas operacionales así que fuera un proyecto interno y no hacia los clientes finales entonces ese puente es finalmente el que conecta la estrategia con las áreas funcionales y ahí es donde hay personas que se especializan tú mencionabas que yo tengo algunas certificaciones son para poder llevar proyectos de distintos tipos por ejemplo la certificación de Scrum te enseña ciertos esquemas de trabajo ágil la de Lean Six Sigma te enseña a llevar proyectos de mejora de proceso está también la gestión de proyectos como disciplina que fue lo que estudié en Sydney en Howard te enseña a administrar un proyecto pero eso en las empresas que hemos trabajado tiene niveles de madurez muy bajo incluso cero en muchas directamente no hay nada no hay gobierno no hay proceso de toma de decisiones no hay gente entrenada ni jefes de proyectos ni también otros roles como gozo de productos así que eso yo creo que es el desafío y la gestión del cambio como hablábamos al inicio apoya cualquier cambio que ocurra dentro de este esquema apoya cambios que se generan a nivel estratégico como modificar el modelo de negocio aunque sea conceptualmente porque tiene que ver con alinear a los líderes en cuál va a ser el nuevo modelo de negocio tiene que ver con apoyar la parte del medio obviamente ahí es donde más nos llaman hay que implementar este proyecto así que gestión del cambio hoy vamos a implementar la tecnología gestión del cambio vamos a cambiar este proceso gestión del cambio y en menor medida en menor medida yo diría que en operaciones también se hace gestión del cambio pero se hace porque se hace menos porque lo descartan como que la área funcional dice ya me pasaste el proyecto no necesito gestión del cambio yo diría que si se necesita porque el cambio no es cuando se hace la entrega del proyecto como ahí está el nuevo sistema después viene todo un proceso de adaptación un montón de cosas entonces también gestión del cambio debes acompañar mucho más ya en la operación y y hay muchas cosas por hacer ahí la operación como definir nuevos sistemas de medición métrica pero generalmente viendo esto la gestión del cambio se concentra cuando el proyecto ya está aprobado oye ya está el proyecto hagamos la gestión del cambio y en algunos casos hagámosle formación y comunicaciones solamente es verdad y yo te agregaría y los saltos y brincos que yo le llamo los saltos y brincos que en el fondo es y hazme un lanzamiento ¿sí? hazme el lanzamiento llévatelos a algún lado o contrata a alguien que anime y entonces están las activadas estas como actividades motivacionales la parte de comunicaciones y la formación y sería y y no estamos entendiendo de manera un poquito coja el tema de la gobernanza me dejaste pensando en el tema de la gobernanza cuando yo trabajo en estas cosas fíjate que exijo una estructura doc porque es muy importante saber o sea sí está bien el jefe de proyecto pero ¿quién es el sponsor? ¿quién es el director de proyecto? ¿quién está por sobre eso? ¿quiénes están realmente hay un comité de gestión del cambio? no conformemos un comité o sea muchas veces las estructuras esta gobernanza doc te permite de alguna otra manera abordar estos elementos aguas para arriba aun cuando yo estoy muy de acuerdo contigo que estamos en nuestro país estamos bien en pañales pero bueno esta es una disciplina entre comillas nueva ¿no? en nuestro mundo claro así es bueno ese ámbito de gobernanza equipo de proyecto uno lo podría dejar bajo el paraguas de diseño organizacional para la transformación y eso requiere distintos elementos una estructura adecuada que sería esta capa del medio ¿cuál es la estructura para hacer proyecto? diseño organizacional ya vamos a poner por ejemplo un área de proyecto a nivel más un poquito más táctico que eso esto estructural es muy estratégico porque es costoso hay que traer gente o entrenar gente y eso no es rápido gobierno ¿cuál va a ser el gobierno para la toma de decisiones? ¿cuándo se van a juntar? ¿sobre qué van a decidir? ¿cuál es la estructura de ese gobierno? comité ejecutivo sponsor y luego están los equipos del delivery que son los que construyen el producto o servicio equipo proyecto consultores consultores de gestión del cambio consultores técnicos todo eso arma una estructura de gobierno dentro de este paraguas de diseño organizacional y ese ámbito también incluye otros elementos como por ejemplo el sistema de incentivos también tiene que revisarse los proyectos generalmente por no decir siempre van a requerir gente de la operación porque son los dueños de negocios son los que conocen sus procesos entonces hay que llamarlos hay que sacarlos del día a día algunas horas de la semana y ahí debiesen haber incentivos o incluso no es solo para pedirles información también a veces tienen que construir cosas entonces el diseño es un ámbito fundamental para poder hacer la transformación buenísimo no es solo comunicación informacionales en absoluto y además si no carece de sentido carece de sustancia entonces es clave oye hablando mucho de programas y proyectos fíjate que en el diploma que nosotros dictamos tenemos un curso final que se llama evaluación en la implementación de proyectos en la efectividad en la evaluación de la efectividad en la implementación de proyectos te parece que hablemos un poquito de eso porque tú dijiste programas y proyectos ahí de repente se confunde yo estoy de acuerdo con eso hablemos un poquito de los tipos de proyectos cuáles son los distintos tipos de proyectos que eventualmente se pueden diseñar o se pueden o que aparecen con el objetivo de abordar una necesidad de cambio de transformación organizacional Sí efectivamente ese es un gran tema eso yo lo empecé ¿Cómo partió esto? Este tema es de las cosas que me apasionan cuando yo trabajaba en la bolsa de comercio que fue donde fui a trabajar en proyectos me da cuenta que los proyectos eran distintos entre sí yo tenía poca experiencia entonces me hacía estas preguntas muy básicas hoy son distintos estos proyectos como que deberían abordarse distinto pero no tenía a qué recurrir no encontraba lectura bueno después cuando fui a Sydney en uno de los cursos nos pasaron ahí un modelo entonces ese modelo nosotros lo fuimos robusteciendo y nos permite hablar como de ese tema que es fundamental ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuáles son sus características? y a partir de eso ¿Cómo debiese yo aproximarme al proyecto? Les voy a volver a compartir estos temas son tan abstractos que aquí ayudas visuales ayudan mucho absolutamente 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 y completamente tengo acá ahí me confirman cuando se esté viendo sí, me confirmo se ve bueno este modelo que habla de los tipos de proyectos debe ser del año 90 y tanto no es nuevo pero es desconocido para muchas personas yo lo vine a conocer cuando fui a Sydney que eso fue hace no tantos años así que bienvenido este modelo lo que cruza en sus ejes son dos dimensiones de una iniciativa te dice cuánto conoces el objetivo de tu iniciativa y cuánto conoces el método para alcanzarlo es decir el qué el objetivo qué tienes que hacer y cómo y clasifica los proyectos de estos cuatro cuadrantes aquí vamos a hablar de los tipos de proyectos a partir de este modelo y ahí les quiero aprovechar de comentar diferencias fundamentales entre uno y otro y bueno en la práctica se manifiestan en conversaciones con la gente que encarga proyectos el tipo uno es el más tangible y es cuando conoces muy bien tu objetivo y conoces muy bien tu método qué proyecto sería uno como ese a ver si en la audiencia quieren dar alguna idea o qué proyectos podrían ser que tienen mucha certeza tienen baja incertidumbre ¿por qué tienen baja incertidumbre? porque puedo definir muy bien mi objetivo al inicio y tengo muy claro cómo alcanzarlo cuál es la técnica cuál es el método para lograrlo ¿alguna idea? ¿hay para interactuar con la audiencia? ¿alguna respuesta? hay unas caritas así como que están como pensando pero no hay respuestas todavía no ya bueno nos queda poquito tiempo voy a avanzar no más estos tipos estos proyectos por lo general son los que tienen mucha historia en la humanidad y como tienen tanta historia ya sabemos definir al inicio cuál es el objetivo que persigo y cómo lo voy a lograr se han hecho tantas veces que los métodos se han ido refinando y es prácticamente una receta ¿cuáles son estos proyectos? proyectos que se dominan en este estudio pintado por los números porque se pueden modelar muy fácil planilla Excel se puede modular todo y cuáles son proyectos representativos los proyectos de ingeniería los proyectos de construcción menos el caucao menos el caucao no quiere decir que sean fáciles y que no estén sujetos a problemas quiere decir que se pueden especificar muy bien en estas dimensiones por ejemplo el caucao se podría decir ¿cuál es el objetivo? construir un puente con ciertas características los requerimientos se hicieron al inicio el método son las técnicas de construcción conocidas por años nadie dice fallar en eso pero hubo un problema en cómo ejecutar alguna negligencia pero ese tipo de proyectos parten muy bien definidos desde el inicio después vamos a entender cuando les muestro el otro porque hay proyectos que parten muy mal definidos ah perfecto te entiendo esto no tiene que ver con complejidad tiene que ver con incertidumbre voy a pasar al otro cuadrante este bueno aquí objetivos conocidos pero no se sabe todavía cómo ejecutar aunque le llama búsqueda porque estoy buscando un método para para poder implementar este proyecto ¿qué proyectos son representativos? en general todo lo que apunta mejora continua o desarrollo de productos un ejemplo para que se entienda por qué por qué tiene estas características cuando uno parte un proyecto de mejora de proceso sería muy raro que alguien te diga este proceso hay que mejorarlo con Lean o con Six Sigma o hay que hacer un Pieces Blueprint sería muy raro que te dijeran eso y sería sospechoso porque tienes que primero modelar tus procesos para poder entender cuál es la aproximación más adecuada en general las empresas cuando dicen voy a mejorar mis procesos se ponen a hacer diagramas en algún sistema de modelamiento de proceso Lucid, Chat hay varias aplicaciones que modelan procesos que hacen cajitas esta cajita te llega acá pero eso no es un proyecto de mejora de procesos eso es modelar un proceso solamente las técnicas van por otro lado como Lean como aplicarle Six Sigma para sacarle Lean por ejemplo se encarga de sacarle la grasa así se llama la grasa al proceso que sea más eficiente y Six Sigma que el proceso sea menos variable se complementan pero no necesariamente un proceso X va a requerir de esa técnica de ese método entonces el proyecto cuando entra ahí tiene un objetivo mejorame este proceso por ejemplo mejorame el proceso de marketing tengo súper claro el objetivo es ese proceso pero cuál es el método más adecuado no lo sé tengo que encontrarlo puede ser Lean puede ser tomar las mejores prácticas de alguna parte hay que buscar el método esos proyectos de procesos generalmente entran con esas características entonces tienen mayor incertidumbre porque tengo el método del día uno entonces hay un cliente que te puede decir ¿y cómo lo vas a hacer? no lo sé tengo que diagnosticar tengo que darme un tiempo de exploración de investigación tipos de proyecto 2 el tipo de proyecto 3 poco claro el objetivo y sabes cómo ejecutar haciendo películas se llaman esto y el proyecto representativo es desarrollo de software ¿por qué se llama haciendo películas? porque las películas en su proceso al final llaman a una audiencia y le muestran alguna parte de la película el final generalmente y lo cambian cambian el guión original al final cuando llega la audiencia esta audiencia que es para hacer una validación y antes que salga la película esta audiencia hace cambios entonces la película se toma tiene otro final le cambian algunas secciones intermedias buenísimo entonces el objetivo inicial se vea modificado entonces nunca se podría decir que el objetivo de esta película va a ser este empieza así después se desenvuelve así y termina así el objetivo va cambiando el desarrollo de software antiguamente incluso hoy día algunos desarrolladores siguen el método de cascada que están tres meses levantando requerimientos cuatro meses diseñando un año desarrollando y al final después de dos años recién le muestran el software al cliente cuando eso pasaba de forma más habitual ya el cliente decía pero es que esto no es lo que yo quería no es el final de la película que yo quería ahora que lo estoy tocando lo estoy viendo entonces ahí aparece que el método o el esquema de trabajo más adecuado para hacer películas o hacer software son esquemas ágiles no las cascadas es decir yo llamo a mi audiencia cuando grabé un poquito de película y le muestro para que me haga los cambios ensayando me haga los cambios de forma incremental iterativa y no al final entonces ahí Scrum y todo lo que es Lean y la agilidad en general te va mostrando pedazos de software cada dos o tres semanas que son los Sprint y ahí la gente ve la pantalla la toca y dice no pero es que no era así entonces eso es mucho más rápido que rehacer todo un sistema al final Paulina nos dice aquí en el chat que el tipo 3 es para metodologías ágiles precisamente así que sí Paulina junto a lo que está explicando Andrés parece claro el tipo 3 al final ¿por qué es relevante saber de esto? porque uno tiene que tomar decisiones sobre la aproximación para tu proyecto ¿de qué tipo? ¿cuál es la aproximación de gestión del cambio más adecuada para construir un puente que va a impactar a una comunidad? tengo que estar consciente ah este proyecto tiene estas características entonces mi gestión del cambio va a ser así ¿cuál es el estilo de liderazgo más adecuado para un tipo de proyecto 1? probablemente es comando y control por la gente con la que trabaja porque tiene que seguir una carta Gant muy estricta pero un tipo 3 es un líder más bien que se adapta a muchas cosas tiene que saber escuchar saber comunicar saber negociar no es comando y control porque no hay carta Gant no puedes construir una carta Gant en ese tipo de proyectos porque el proyecto va a ir cambiando regularmente en cada sprint y la aproximación si es cascada o es ágil cascada no es que sea malo pero depende de cuánta incertidumbre haya si tiene mucha incertidumbre como es el desarrollo de software cascada no es bueno pero el líder de proyectos tiene que saber esas distinciones tipo 3 no necesariamente va a ser ágil es lo más probable que sí pero si hay ciertas características podría ser cascada incluso son decisiones Marco Antonio nos dice es muy demoroso el resultado ya habrá cambiado todo el mundo crisis económicas cambios de ideologías de gobierno etcétera etcétera claro además cuando es cascada de proyectos de muy largo aliento cambia todo el macro entorno entonces ya puede quedar obsoleto a la solución decisiones que uno tiene que tomar cuando entiende esto dice si estoy parado acá mi gestión del cambio va a tener estas características mi estilo de liderazgo mis criterios de éxito por ejemplo proyectos uno las métricas son plazo, costo, alcance pero los tipos 4 que vamos a ver ahora es aprendizaje mucho no me escucho estoy verde por ver el 4 el tipo 4 el tipo 4 por el cuadrante en el que estás que no hay ni objetivo ni métodos claro wow y se llama caminando en la niebla porque no puedes ver mucho más allá puedes caminar pero muy lento no tienes una visión no tienes nada ¿y qué proyectos son representativos de acá? sí proyectos de innovación proyectos de I más D y proyectos de cambio organizacional que es lo que generalmente llaman a los consultores de gestión del cambio quiero hacer una transformación quiero transformar la cultura tengo una idea de cambio transformacional ya lo entiendo esos proyectos esos proyectos tienen mucha complejidad e incertidumbre tienen complejidad social no necesariamente técnica tienen complejidad social porque no existe un objetivo y por eso estos proyectos generalmente son muy estratégicos I más D innovación cambios culturales estos proyectos de repente que es lo que llama la atención te llaman y te dicen mándame la carta acá del proyecto de cambio cultural ¿cuándo la gente va a cambiar la cultura? ¿en qué hito? ¿en cuántos meses? claro eso no se puede hacer ni con agilidad ni con cascada ni con nada esos proyectos son investigación pura es como crear una vacuna y por eso y en mi opinión aquí estoy seguro que hay opiniones muy divergentes por eso lo decir en mi opinión los proyectos que parten con el título este es un proyecto de cambio cultural no son implementables si están definidos así ¿por qué? porque están en cuadrante 4 sí, claro no tienen ni un objetivo claro ni un método claro la estrategia para estos proyectos bueno hay el tipo de liderazgo aquí en esta literatura lo llaman del águila se llama no recuerdo que el líder tiene que estar mirando desde arriba todo desde la estrategia pero descender cuando hayan problemas hay que resolver negociar ese tipo de cosas mucha gestión política la estrategia con estos proyectos es sacarlos rápidamente de este cuadrante y llevárselo a un cuadrante 2 por ejemplo ya pongamos el caso de que nos llaman para un proyecto oye quiero transformar culturalmente a mi empresa y tengo esa declaración no más porque se le ocurrió porque el mundo ha cambiado las generaciones pueden tener una serie de argumentos pero ¿cuál es el objetivo? y muchas veces ahí hay ideas pero no hay consenso también si tú analizas eso a veces no es ni coherente las ideas que se plantean porque quiero esto por esto pero eso no calza entonces a sacarlo de ahí hay mucho alineamiento en torno a ese objetivo aunque sea un cambio cultural ya pero pongamos un objetivo de corto plazo aquí apuntamos ¿por qué vamos para allá? y ahí uno puede especificar más bien elementos de todo tipo pero que te definan un objetivo para llevárselo al tipo 2 quiero que la gente se comporte de esta forma perfecto objetivo quiero que la gente tenga estas competencias objetivo ¿y cómo lo vas a hacer? dame un tiempo para descubrirlo la búsqueda perfecto todavía no es implementable porque tengo un objetivo ya más claro más tangible OKR Smart el modelo que sea que se define va a fijar objetivo y le tengo que encontrar un método y cuando le encuentro el método el proyecto ya pasa a tipo 1 o tipo 3 o es es derechamente muy implementable o empiezo a hacer pruebas con el objetivo y lo voy modificando también el objetivo podría estar malo y se empieza ahí como a diluir y tipo 3 entonces proyectos tipo 4 son muy difíciles requieren líderes de proyectos project manager el rol que sea que le pongan a ese cargo gente con mucha experiencia y que maneje muchas disciplinas gestión del cambio gestión de proyectos gestión política son muy complejos y de las expectativas que eso no es menor y las herramientas cuáles son las por ejemplo técnicas de planificación las cartas GAN que ahí se comete un error que dicen oye envíame la planificación pero es que eso me va a tomar mañana es que toma tiempo no pero la carta GAN es que eso no es la planificación la carta GAN es una calendarización lo único que te muestra es la variable de plazo pero no te habla de nada más no te dice el objetivo el alcance es una herramienta de programación en el tiempo la planificación dependiendo de donde tú estás puede ser ese otro mundo de planificación inspiracional planificación operacional y planificación táctica la tipo 4 es inspiracional hay un sentido de propósito como cambiar la cultura pero yo no puedo hacer una carta GAN no puedo decirte la tarea ni la actividad es todo muy grueso y muy orientado a la investigación puedo tener hitos el hito 1 nos proponemos aprender de esto listo ese es mi propósito quiero aprender de esto de tu cultura voy a levantar información por eso es muy explorativo tipo 4 para poder sacarlo rápidamente porque si te quedas ahí mucho tiempo los líderes empiezan a desesperar porque están consumiendo recursos y no hay avances entonces hay que ser astutos y sacarlo ahí en unos dos meses de ese cuadrante así que eso es como tipo de proyecto y hay que ir bueno hay un programa que me preguntaba tiene que ver cuando el proyecto es tan complejo o la iniciativa de cambio es tan compleja que tengo que hacer varios proyectos simultáneamente o con ciertas dependencias entonces eso lo pongo bajo una figura de programa son proyectos relacionados con un objetivo común por ejemplo cambio cultural habría que armar un programa no es un proyecto no voy de acuerdo es un proyecto va a ser un programa que va a tener elementos formativos va a tener elementos técnicos probablemente va a tener elementos quizás estructurales de cómo está hecha la empresa cómo se organiza ya no es por sí lo hablas de otra forma va a tener proyectos de mejores procesos es un programa que te va a cambiar la cultura esa sería como la distinción me encantó este cuadro creo que es un cuadro súper aclarador ahí generó comentarios aquí en el chat nos quedan muy pocos minutitos pero no puedo dejar de preguntarte Andrés en tu experiencia de acuerdo a lo que ustedes han hecho en The Change ¿cuáles son las disciplinas que tú consideras más útiles que han sido más eficientes para acompañar el proceso de transformación? si me lo pudieras decir en tres minutos ¿cuál dirías que son ellos? bueno si pensamos en un proyecto tipo 4 voy a asumir que los que estamos acá estamos en ese cuadrante porque la gestión del cambio probablemente va a partir ahí quizás parta en un 2 pero tipo 4 es como lo que nos llaman el cambio organizacional creo que las disciplinas tienen que ver con lo que yo son herramientas las disciplinas antes de listarla y esa herramienta si estamos en tipo 4 los que trabajan ahí tienen que ir dominándola en el tiempo ¿y cuáles son las disciplinas que están disponibles para poder tener más recursos cuando haya problemas que resolver? la gestión del cambio por supuesto que sí ahí hay metodologías hay herramientas hay certificaciones hay estándar es una disciplina y es fundamental la gestión de proyectos también es una disciplina en ese tipo de proyectos el líder el líder sobre todo el gerente de proyectos tiene que o el director de proyectos tiene que dominar obviamente cada persona va a tener más cargado un enfoque que otro por ejemplo nosotros en The Chain Lab de Avila Prado ella tiene el enfoque más fuerte en gestión del cambio y en menor medida en gestión del proyecto y yo por otro lado tengo un enfoque muy fuerte en gestión del proyecto y menos gestión del cambio entonces ahí nos complementan se complementan perfecto ¿qué más? gestión de beneficios también es una disciplina hay metodologías herramientas certificaciones gestión de portafolio y de programas también es una disciplina que se estudia aparte no es gestión de proyectos porque esas dos portafolio y programas son muy estratégicas tienen que ver con la toma de decisiones en que voy a invertir gestión de proyectos es la implementación de esa decisión entonces esa es otra disciplina que tiene sus propias metodologías y sus propias herramientas y certificaciones porque al final siempre se crean certificaciones alrededor de esta disciplina y diría que la otra que hay que dominar es análisis de negocio no es tan conocida business analysis pero también es una disciplina que se estudia se certifica el International Institute of Business Analysis que está en Canadá si mal no recuerdo tiene ahí un manual y te enseña a resolver problemas básicamente saber de análisis de negocio problemas pero a un nivel general te da un mapa no te enseña la técnica pero al menos la conoces te hace tomar conciencia por ejemplo te dice cuando te lee ese manual o el resumen porque es muy largo para mejora de proceso aquí una perspectiva de análisis de negocio tienes todas estas disciplinas que son es tu cajita de herramientas ya sabes que tienes varias opciones para mejorar el proceso como analista de negocio y de ahí yo me especializaría en alguna por ejemplo yo especialicé en Lean pero otra persona podría especializarse en otra esas perspectivas de resolver problemas de análisis de negocio son fundamentales para ser un buen resolutor de problemas está la perspectiva de procesos la tecnológica la de agilidad y está la perspectiva no recuerdo el nombre pero es la estratégica que tiene que ver con resolver problemas a nivel estratégico que es en el diagrama hacia la izquierda correcto y también hay técnicas bueno análisis de negocio se encarga de eso de la técnica para resolver problemas entonces un líder que está en cuadrante 4 no tiene que ser experto en todo pero tiene que tener conciencia no solo de que existen esas disciplinas sino algún grado de profundidad en ellas alguna por supuesto más fuerte por cierto yo me entrenaba más en gestión de proyectos gestión de beneficios y de procesos pero la otra las conozco y también las he estudiado pero no soy el experto así que los que vayan para allá hay un largo camino de aprendizaje pero insisto es solo para ese cuadrante el otro cuadrante no puede acotar los temas no es como para que piensen oh tengo que estudiar todo esto va a depender de en qué contexto uno opera uno como consultor tiene que estar constantemente estudiando temas porque lo exige el negocio pero si uno está en áreas más acotadas desde una empresa no es necesario estudiarse todos esos ámbitos para que no se nos achiquen nuestros amigos que nos están escuchando Andrés estamos justo en la hora te quiero agradecer el infinito el que nos diste esta conversación súper útil yo aprendí kilos contigo esa es parte de las inquietudes nos dedicamos a esto es aprender a aprender así que muchas gracias por tu generosidad al compartir por darnos este tiempo por darnos estos momentos y éxito en tu cambio y sobre todo con la llegada de Antonella o Isabel Antonella Antonella es la que viene en camino que llegue bien y que esté todo bien muchas gracias están dándote las gracias aquí preciosa exposición Jorge Hurtado están todos aquí hablando dice con muchas ganas de seguir muchas gracias Camila Paulina se aparecieron muchos ya no los veía todos pero Camila dice que con mucha contento parece se van contento así que capaz que quedemos con gusto a poco y si es con gusto a poco te vamos a volver a invitar porque además me encanta que ustedes en ChangeLab tengan este espíritu bueno yo conozco a Gabriel así que también en la asociación esta de gestión del cambio es la gracia ser muy abierta con gusto a poco dice Jorge Hurtado Marcela Aliaga gusto a poco gracias así que yo creo que te vamos a volver a invitar feliz encantado de volver sigamos con gracias a ti muchas gracias también a a Romy por habernos acompañado cualquier duda entreguen su whatsapp ahí o sus correos electrónicos por el chat que Carolina los va a contactar no sé Romy si quieres decir algo solo agradecer la exposición de de Andrés Rosy y Carolina también por habernos acompañado y por supuesto a todos los que se conectaron en los próximos días les vamos a hacer llegar la el video con la con la exposición así que gracias Romy si solamente decir que si es que si es que Andrés quisiera compartir parte de lo que porque les vamos a compartir parte de lo que les estuvo mostrando siempre siempre se debe citar la fuente así que eso es una buena práctica hay que hacerlo siempre nadie crea algo de cero así que a citar la fuente con la generosidad que ha tenido Andrés de compartirnos metodología de ello siempre hay que ser muy respetuoso eso que tengan una muy buena tarde todos y todas nos vemos próximamente si Dios quiere chau chau muchas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes chau chau